De verdad que termina siendo insólito un abogado, Quintero, que prácticamente da unas declaraciones para un medio de comunicación de Montería, donde él prácticamente asume la responsabilidad como asesor de estos criminales. Él es el que logra que los liberen después de haber sido apresados por el CAULA. Y hoy, tres días después de esa entrevista y cinco del asesinato, no aparecen estos criminales. Evidentemente el abogado tendrá que responder por ellos. Ha venido sosteniendo que los va a entregar, pero a mí me parece que ahí lo que hay es una retención de estos sujetos, que evidentemente son reclamados por la Fiscalía General. La comunidad ganadera y la comunidad de Córdoba y Sucre tienen que exigirle a las autoridades incluso un allanamiento de las propiedades de este sujeto, porque es evidente que aquí algo no está funcionando bien. Gracias. 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 Gracias.